Seguimos en Zona Deportiva, acá es de Wendy's en Zona 13 y damos paso ahora a la segunda parte de la entrevista que hicimos con la presidenciale, la licenciada Sandra Torres. El ICCS ha estado bajo mucho escrutinio últimamente, ¿cómo va a abordar el tema salud también? Bueno, exacto, el tema de salud sabemos que está colapsado, pero nosotros estamos proponiendo, sobre todo en el tema de seguridad social, abrir el seguro social, a que participen otras empresas, que liciten otras empresas de seguro para que la gente también pueda escoger su seguro, podamos generar competencia y el ICCS pueda mejorar su servicio. Yo creo que ampliando ese mercado, abriendo esa parte, obviamente sigue siendo el ICCS controlando la normativa, pero damos oportunidad a que otros seguros entren a participar y de esa forma también vamos a generar nuevas plazas de trabajo, platicando con otras aseguradoras para que también la gente tenga opción de escoger si va al ICCS o va a una aseguradora privada o un seguro privado, que también al final el trabajador, el afiliado es el que va a decidir juntos con el patrón o juntos con el empresario. Tenemos que cambiar el sistema de la seguridad social, mejorarla, optimizarla y que sea de calidad. Y obviamente pues los que no pagan seguro social tenemos que mejorar el acceso a la salud en los hospitales nacionales. Tenemos dos hospitales que no fueron construidos, el de Villanueva que está paralizado, está a la mitad y el de Misco que quedó pendiente. Esos dos hospitales se tienen que construir, se tienen que terminar porque eso nos va a ayudar a desfogar también la presa de enfermos o de consultas externas en los hospitales. Y obviamente pues garantizar que haya medicina en los hospitales públicos, que estén los insumos porque hoy por hoy vemos con mucha pena y con mucha preocupación que ni los enfermos, hay comida para los enfermos, no hay insumos, no hay vacunas, en fin, todas esas cosas se van a mejorar. Tenemos la buena voluntad, un buen plan de gobierno, una buena propuesta y sobre todo sabemos cómo. Eso es lo más importante. Exactamente. Bueno, que también sabe cómo los programas sociales, yo creo los que hicieron de alguna forma emular o continuar en esta gestión. ¿Qué opinión le merece de cómo se manejó ese tema y cómo lo retoma ahora? Bueno, obviamente los programas sociales, antes que eso le quisiera aclarar de que quizás vamos a coincidir con el otro candidato Morales en los problemas del país, la diferencia va a ser en el cómo, cómo lo vamos a hacer. Bueno, nosotros tenemos un plan de gobierno, una propuesta, sabemos cómo, sabemos cómo conseguir el financiamiento por el conocimiento que tenemos, además por la seriedad en que estamos abordando los problemas, porque Guatemala ya no está para improvisaciones, no está para que estemos jugando, realmente hay que entrarle a los problemas con seriedad y esa es la gran diferencia. Y en el tema de programas sociales, pues obviamente estamos hablando de programas sociales de segunda generación, ya fortalecidos, consolidados, un registro único de beneficiarios, penalizar la politización de los programas y agregarle el tema de productividad, el empleo y el trabajo, porque la mejor política social es un buen trabajo, es un buen empleo. Muy bien, ¿qué piensa del impacto que han tenido ahora también las redes sociales en todo el tema político e incluso creo yo en cómo las autoridades reaccionan a esas presiones mediáticas y cómo integra eso, digamos, a un plan de gobierno? Bueno, hoy los que no están en redes sociales no están en nada y he estado muy activa en las redes sociales, sobre todo por mi acercamiento con la juventud, con los jóvenes, porque de esa forma he logrado comunicarme con la juventud y yo creo que las redes sociales vino a revolucionar todos los sistemas de comunicación. Hoy todos tenemos, hay más de cuatro millones de usuarios en redes sociales, estamos llegando a esa gente y hoy por hoy es una herramienta muy importante para nosotros como partido político y creo que para todos los partidos políticos y sobre todo para el gobierno. Mi propuesta es utilizar las redes sociales para la fiscalización, para la transparencia que se necesita hacer en ejecución de los fondos públicos. Entonces es importante que la gente haga buen uso de las redes sociales a través de la fiscalización y nuestra propuesta es un gobierno electrónico, un gobierno abierto, sistematizar todas las adjudicaciones de los recursos, de las licitaciones a través de lo electrónico para que la gente pueda participar, pueda opinar y abrir las finanzas a la población. Muy bien, por último licenciada, ¿y aceptan alianzas o se han pensado en alianzas de cara ya a este desenlace final? Más allá de alianzas nosotros estamos hablando de acuerdos sobre un pacto de unidad nacional y la base es nuestra propuesta del programa de gobierno, porque queremos, yo quiero hacer un gobierno de todos los colores, no solo de la unidad, yo quiero ser, si Dios me lo permite, el pueblo así lo decide, la presidenta de toda Guatemala, de los guatemaltecos y guatemaltecos. Y para eso tenemos que abrirnos a acuerdos con empresarios, con deportistas inclusive, apoyar el deporte, con jóvenes, con sectores sociales, con universidades, con tanques de pensamiento, con toda la gente buena y honorable que nos quiera ayudar. Porque cualquiera que gane, Gerardo, solos no podemos. El país está tan inmerso en tantos problemas profundos. Hoy por hoy tenemos un estado desfinanciado, colapsado, copado por el crimen organizado, por el narcotráfico y por la corrupción. Y por eso el corazón de mi programa de gobierno es una lucha frontal en contra de la corrupción y una ejecución con transparencia. Por eso estamos proponiendo un consejo de notables, que sea conformado por gente de prueba. Ayer yo hablaba de la invitación al doctor Zuber, por ejemplo. Que ya la aceptó como un asesor, ¿verdad? Como asesor, para que nos fiscalicen, para que nos ayuden en el tema de educación. ¿Por qué? Porque solos no podemos. Necesitamos que la gente buena, los buenos guatemaltecos y buenas guatemaltecas nos ayuden a sacar adelante a Guatemala. Así que será un gobierno integral. Así, un gobierno integral y un gobierno incluyente y un gobierno de todos los colores. Felicidades. Sobre todo de la bandera de Guatemala. Muy bien, pues muchas gracias por el tiempo, por darnos a conocer su proyecto y desde ya, pues, si queda como Presidente de la República, mayor de los éxitos en su gestión. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Seguimos con más al volver en Zona Deportiva. Estuvimos con la licenciada Sandra Torres desde su despacho.